bueno así que muy agradecidos con todos los amigos que estuvieron muy pendientes de todo lo que hoy esta bonita tarde la fuimos a pasar de lo mejor creo que pues si hubieron buenas buenas acciones también este como se llama lo más vergonzoso que nos haya pasado bien hay confesiones de muchas cosas y las penitencias esas llaman piñuelas de mango así que pues gracias a los amigos suscriptores que han estado al inicio del primer vídeo y hasta el momento viéndonos porque la verdad pues a nosotros a nosotros pues nos encanta que ellos nos digan que les encanta así es tirando la crema la crema bueno así que por ahí pasándola súper bien fue una tarde chulada lleno de que te lleno hey juan por último hoy por último que le has conocido en cambios a esta bicha a la holga si ha resurado y por eso me han pago un raspón por eso vos decís según vos esos dos pelitos o sea que ahorita ha perdido el sabor ahorita ha perdido el sabor no resuráis el pavo porque pierde el sabor este ya está más alegre ya está más alegre o guau guau con los ánimos al cien al cien o si ay señor que rico me hace voladita pues así que cuando más te querías me digas cuando más te quería Mi nombre fue Arras Derecho al actor No me hagan así ¿A quién puede poner que fuera a saber quién? No, la canción que a mí me gusta La que dice Estos celos mías Me enloquecen Esa cabal La que iba a cantar Y pagó seis pesos Mira, mira, ahí se hace loco Hola La que dice Cómo ocultar este amor Oye Cómo ocultar Ese amor Esa cabalita No sé Que cuando se la mira Se le olvida Eso es, cabalito, mira No sé cuál es Ah, eso mero Eso es mi hermano Esa es mi hermano Ahí la lleva a tu cuñado Esa te va a salir, espérate Es que en falta nunca has tenido moto Por eso lo decía yo Oiga Y sinceramente ¿Cómo te sentís así que ya que te has registrado el pavo? Me siento rara ¿Por qué? Porque así No, no es eso No ¿Duele? ¿Puña? O sea, me da cosas muy bien así lisas O sea, me da cosas muy bien así lisas En cambio cuando le decía aquí me gustaba ¿Ven de para arriba? Como la tronconera La tronconera Como cuando alguien va a rozar una patina semilla Empieza a nacer de vuelta Ya después cuando le nazcan los pelos de la canilla a esta bicha le van a nacer Feo, grueso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! Así, bien docilito ¡No! ¡No! ¡Fuero! ¿Y así sale? Pues yo respeto a la techo Mira este pelo así Mira aquí como le salen los de la barba después ¡Gual, gualale! ¡Gual, gualale! ¡Gual, gualale! Esto es ejemplo ¡Ay, mira! No pierden el sabor No, de la barba no sale feo Ya dijimos Sí, vamos La barba sale mal Yo pero todos los días me corto la barba Porque esta gran barba ¡Pesa! Sí Vamos a pescarnos ¡Vamos! 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 Bueno, así que pues queremos aprovechar también este video Para enviar saluditos a usted que pues está en casita Y que se le ha pasado divertido y que hemos estado ahí compartiendo con usted pues Yo como que soy el más hablandín tengo derecho a hablar primero ¡Dale! ¡Salúdelo pues! ¿Quién dice? ¡Sabor! Bueno, me dicen a bastantes amigos suscriptores allí que nosotros pues en veces no le mencionamos el nombre Pero se sienten agradecidos cuando decimos saludos para todos los amigos suscriptores Eso incluye pues ¡A todo! ¡A sufrido o no sufrido! ¡A familia! ¡Exactamente! ¡O no familia de nosotros! Así que no hay como quien dice diferencias sino que son todos es todo Como quien dice son una mate de maíz y la misma mate de maíz de la mazor que después la doblamos con la cosecha Van a hacer masa, hacemos tamales y comemos Bueno, en fin Saluditos y bendiciones para todos los amigos suscriptores Y usted es la crema de maní No, yo soy Juan, el hijo de mi mami Te van echando ¡No! Espérate pues me estoy inspirando Yo quiero mandarle saludos Hey Juan y vamos a ir a Panamá Hey amigos los hurtes Dicen que quiero pasar allí por donde está el que han abierto el cañón entre ellos El cañón Bien, el cañón le dicen Canal O canal No, pero yo le digo cañón Es como el cañón del fusil Se refiere a lo mismo Ajá Cañón, fusil, grieta, grieta O como se dice un panamá O rajadura O orqueta pues O rajadura O rajadura O como se dice Juanete Pues sí, así que saluditos para todos Saludos a todos miscriptores Empezando por mi amiga Alicia, mi amiga Mirna, mi amiga Sandra, Angelita, Petra Herrero, para la familia Corleto, ahí incluye toda la mata Saludos allí también para mi amiga Ángela hasta España, para Xiomara, para hasta España, para Denia hasta España, para mi amigo José Miranda, gracias por lo que me obsequió, bendiciones oiga Y también para Sambo que estuvo una vez en España, hoy ya está en El Salvador Go, Salvador Play, Salvador Función, GoTV, saludos y bendiciones ¿Por qué inventó otro Juan? ¿Alguien? ¿Alguien no va? Jajaja Saludar a todos los que me escriben, como que mi amigo Jaime, Ernesto ¿Se acuerdan de Jaime? Sí Jaime Jaime Majano Jaime Majano Ernesto Yo perdí el contacto de él Bueno y ahí en fin, saluditos para todos los que me escriben Saluditos Para mi hermana Yesenia Saluditos Roberto El amigo Roberto Decirle que ya tengo allí lo que es la miel Pues si se puede comunicar ahí conmigo pues lo comunicamos Porque pues quiero que nos mande su dirección, su nombre completo y todo eso Para mandarla por correo Bueno Ok Esa miel pues es medicinal Yo quiero mandar esta miel para la amiga Orquídea Saludos 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 para el amigo Luis Mayancela Saludos para el Troquero Saludos 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 Que Dios los bendiga Y gracias por estar siempre pendiente de este video Saludos 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 para la amiga Para la amiga María Aguilar Para el amigo Manuel Rubio Para Manuela Maya Para la hermana Yesenia Para Mamadetti Y saludos también para mi amiga Orquídea y para mi amiga Landa Verde, que es mi amiga. Ahorita voy saludando yo. Y saludos también para todas las personas que me escriben, para la amiga Cecilia Varaona. Cecilia Graciela Riola. Para su esposo Miguel López. Saludos para Pedro, el papá de Graciela. Para la amiga Celia Turcio. Saluditos. Bueno, así que saluditos a todos ustedes que no se pierden nuestras series. También queremos saludar al amigo Domingo Tambri, bendiciones. Saluditos al amigo Bruno Nape, al amigo Tony Moreno, bendiciones. Así que saluditos a todos ustedes que de una u otra forma siempre miran nuestros videos, aunque no estén suscritos. Saludos para la esposa de Benjamín. Saludos para el mero papá de Mincho también. Los mira, no. Mero Loncho. No, no creo que los mire. Bien. Saludos para nosotros. Saludos para nuestros videos. Hasta la noticia te deja de ver. Un saludo muy especial para mi mami hasta la unión y para mi hermana también ahí que mira los videos y para mi mami la que mira aquí en la colonia. Y anda un suscriptor ahora aquí señores y ese es mi amigo José Miranda. Saluditos a José Miranda. Muchas gracias. Bendiciones. Así que todos los suscriptores que de una u otra forma ya vinieron o no vinieron, pues saluditos para todos. Y los que quieran venir, vengan. Y los que quieran pues vengan. Un saludito para toditos y toditas las suscriptoras salvadoreñas de nuestra comunidad y los que no son de aquí viejo. Pero son salvadoreños salvadores. De corazón. Así es. Padre por eso. Todito. 100% salvadoreños. ¿Cómo quién? Voy a saludar a la Maricela viejo. Ella es suscriptora también. Muy bien. Saludito para la madre. Sí, muchas gracias. Saludito. Oiga. Muy pronto vamos a estarla visitando ahí otra vez. Bueno, así que de esta forma vamos a despedir esta bonita serie. La hemos pasado a lo mejor. Esperamos que usted pues se la haya pasado también muy bien. Y vamos a hacer la cuenta. Gracias. Yo me comí cinco pupusas. ¿Cuánto quiero? Yo cuatro. Ocho. Cuatro pupusas. Eso pasó fuera de serie. Así que bueno, bueno, así que gracias a ustedes por habernos acompañado y por estar siempre en sintonía de su canal. Go Play. Saluditos. Y vamos a despedir la serie y nos vemos hasta en un próximo. ¡Próximo!